Yo piloteo. Los pusimos en alerta. Hay un tiroteo entre la unidad y el cártel. Ven aquí, pendejo. ¡Atrás, puto! ¡Quita tus pinches manos de mí, chingada madre! Ya estamos a aislar los refuerzos. Eliminen a esa gente de inmediato. ¡No! Darían un balazo y seguirían con sus pinches asuntos. Puede que nos guste tu compañía, Muro. No todos los días nos topamos con un criminal. Debo reconocer que tienen huevos. Pero son un bache en mi camino para matar al sueño. Dos amigos como ustedes debían saber que un día acabarían intentando matarse. Quizá en este trabajo no abundan los amigos, ¿de verdad? Pero siempre contarás con tu sangre. A huevo. Entre mi jefe y mi hermano. Siempre escogeré a mi hermano. Despellejaré a ese pendejo del sueño y colgaré su pinche cabeza en la pared. Como si fuera un trofeo. Sí, me hago una idea. Pero... ¡Gracias! Granada, ahí les van. ¡Muévanse antes de que explote! Granada.